Muchas gracias, diputada presidenta. Quisiera que al final estas reservas que estoy presentando se sometieran a votación de manera individual. Diputado, solicitaría atentamente que para ordenar el debate me señale cuál de las reservas será la que va a presentar y cuáles son aquellas que usted propuso retirar. Es un artículo nuevo transitorio, el que voy a someter a votación y las demás pediré que se incluyan en el diario de los debates de manera íntegra. Correcto, así será. Se incluirán las otras tres en el diario de los debates y exponga la correspondiente al artículo transitorio nuevo. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de la palabra para presentar este artículo nuevo transitorio que sin lugar a dudas ayudará a fortalecer el trabajo que arduamente se realiza en entidades federativas y municipios. Como lo he manifestado en anteriores ocasiones, nuestro país enfrenta graves problemas los cuales fueron o se dejaron agigantar de hacer grandes y enormes por descuido de sexenios anteriores. El presupuesto de regreso de 2021 debe garantizar primeramente cumplir el mandato constitucional de entrega de programas sociales a los sectores más vulnerables del país. También se debe garantizar que existan recursos para continuar con los proyectos estratégicos que garanticen el crecimiento económico. Pero una parte importante que considero, también se deben garantizar recursos y también eficientizar el gasto federalizado que tienen los estados y municipios. Este artículo nuevo transitorio tuve la oportunidad de construirlo con mi compañero diputado, Carlos Antonio Antamirano, y lo hicimos porque tenemos completamente claro que el año 2021 va a ser un año complejo. Eso lo entendemos todos los diputados federales. Una cosa es el posicionamiento político que hacen en tribuna, pero todos sabemos que el 2021 va a ser complejo para el gobierno de México y también para todo el país. Y que también es difícil realizar una planeación del ejercicio público. Es difícil cumplir con exactitud todo lo que se planea porque el 2021 está lleno de incertidumbre. Hay cosas que desconocemos que va a pasar. Por eso es necesario que este presupuesto de regreso 2021 contenga un artículo el cual garantice de que en medida de lo posible la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2021, si las condiciones económicas lo permitan, dé continuidad a todos esos proyectos que se tienen en cartera de inversión, que tienen registro en cartera, esos proyectos del 2020 y también los que en el 2021 cumplen con todos los requisitos. Solicito, diputada presidenta, hacer una modificación a la propuesta que inicialmente hice para mayor entendimiento de los compañeros diputados y el artículo transitorio nuevo quedaría de la siguiente manera. La Secretaría, conforme a disponibilidades presupuestarias... Diputado Irineo, si me permite, solicitaría a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación que nos hizo llegar aquí a la mesa para ilustración del pleno. Sí, por favor. Adelante, secretaria, con la propuesta de nuevo artículo que presenta el diputado Irineo Molina Espinosa. Debe de decir, artículo transitorio nuevo, la Secretaría, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, podrá asignar recursos para apoyar paulatinamente programas y proyectos de inversión tramitados ante esta durante el ejercicio fiscal 2020, así como durante el presente ejercicio, con el propósito de impulsar la inversión pública en el país, lo anterior sujeto a las disposiciones específicas que, en su caso, emita la Secretaría. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias, secretaria. Siga adelante, diputado Molina. Sí, en efecto, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, debemos dejar plasmado en este presupuesto de egresos este artículo que va a dar oportunidad, porque somos optimistas, tenemos la confianza que el 2021 las condiciones para el país van a mejorar y tiene que estar plasmado en este presupuesto de egresos una garantía que dé posibilidad a la Secretaría de Hacienda cumplir y dar seguimiento y, por supuesto, inversión a proyectos que estén en cartera de inversión tanto en el año 2020 como los que se vayan a conformar en el ejercicio 2021. Tenemos un presidente de México que continuará caminando por todo el país a visitar muchos estados, municipios, probablemente estará muy pronto con esos gobernadores que hoy están en contra de este pacto federal y que, sin lugar a dudas, tenemos que tener claro que el país requiere la unidad, requiere de la cooperación de todos y, por eso, considero importante, compañeras y compañeros, que aprobemos este transitorio, que vuelva a repetir, va a dar la posibilidad que, en la medida de lo posible, de que si hay mejores condiciones económicas para el país, la Secretaría de Hacienda dé atención a estos proyectos que, sin lugar a dudas, van a ayudar a México a salir adelante. Es cuanto, diputada presidenta, y antes de terminar, pues, un reconocimiento a todos mis compañeros diputados, integrantes de la Junta de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, también al equipo de asesores, tanto del Grupo Parlamentario como de la Comisión de Presupuestos, que han hecho un excelente trabajo. Gracias, diputado Molina Espinosa.